Esta muy fria la mañana El sol ya sale al oriente Bajan los toros del cerro Hay tensión en el ambiente Hoy vamos al coleadero Y asi es como nos preparamos Coronitas, modelos De todas Voy a calar estas que estan aqui Si son verdas no? Donde dice? Ya son smell nuts Y son de sabores Esa supuestamente es de piña colada No me gusta nada dulce Pero pues vamos a calarle Ya que Y hay sodas también Estan abajo para los niños Aquí tenemos ya el menudo Ahorita lo voy a cortar en pedacitos Para llevarlo ya bien picadito Ya no mas allá es ponerlo a cocinar Y ya So ahorita vamos a partir Soy ranchero nacido en los cerros En tierras zacatecanas Y orgulloso le canto a mi gente De mi tierra linda y soberana El orgulloso ser zacatecano Vamos, ya nos vamos Caliente, es como a 100 grados Hola, hola Ya nos vamos, ya estamos haciendo calor Oh my goodness ¿Verdad papi? Que esta lleno calor Soy de Calpas, Zacatecas Y con orgullo lo digo La tierra de mis abuelos Y de mis padres queridos Tierra querida señores Y donde yo he nacido Ya llegamos Ya llegamos Y ya llegamos Ya estamos aquí Dile ya llegamos No pensamos que iba a estar tan lleno Pero it is Super cool Bueno aquí miren Este pan huele tan delicioso My god es a garlic herb Y voy a hacer tortas de este Pero ya ahí vamos Y luego Oh y una cervecita Estoy calando estas for the first time Nunca las había probado Son de Smyrna So Están buenas Y ya Maximiliano aquí está listo Que tiene hambre mi bebé Y ahí está Una tortita Y aquí estamos Miren Maximiliano que campante Di hola papi Aquí estamos campando So cute Hey Junes Aquí está Junes Es que se extrañaban a Junes Que dicen que quede diferente Grandote y guapote Ya acabamos de comer las tortas Ya estamos aquí nomás Relajados Qué bonita vista Beautiful Yyyyyyyyyy I'm kidding I look like a spider That was bangling That was not 25 Oh no 12 12 Ahí Ya estamos aquí, ya vamos a ir a caminar, haciendo una cervecita con los niños, en un rato vamos a hacer los bombones, y les enseño la lumbre en un ratito, ok, aquí ya vamos a poner el menudo a cocinar, ya estamos haciendo una alumbrada ya, ya vamos a poner ya estamos haciendo una cervecita, ya la lumbre ya, a todo lo que da y aquí el menudo ni se diga miren, ay diosito santo, ahí está lo que cociendo ahora para que esté listo, ya cuando que le falte poquito lo voy a apagar y entonces en la mañanita lo prendo pero si le voy a echar el chile a rato lo prendo en la mañanita para calentarlo y coserlo un poquito rato y ya almorzar que mi marido le gusta almorzar cuando venimos a acampar esto el sábado en la mañana y así es y miren mi chan fue a pescar y no lo mueves mamá y agarro un pescadito algo para acá si lo ven su primer pescadito apenas fueron a pescar como que ni cinco minutos llévalo por atrás mamícora antes de que se muera oh her first fish good job ya la bb y yo la bb ya se agarró otro pescado ay chan agarrote los más grandecitos miren qué bonito está aquí no 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 y Aquí está el baño, aquí está la placa dentro, aquí está la hielerita, miren Aquí está la hielerita, el congelador, no tenemos nada, el microondas, la estufita, no sé, ya tengo mi bolsita aquí para lavar los trastes O sea, ¿qué más quiero? Aquí pide uno, aquí está uno para bañarse, o sea, tiene todo este cuarto Y aquí está mi cuarto, no es que está un poco sucio porque pues tenemos todas las cobijas, pero es mi cuarto Aquí está el closet, donde tenemos la ropa, los cajones Y Maximiliano, ¿qué mi amor? ¡Ay, qué cara! ¿Qué estás haciendo aquí mi amor, campando? Dile hola mis consentidas, estoy campando aquí, ¿cómo ven? Y ahí está su camita de Maximiliano Soy aquí de mi amorillo y pues bien a gusto, o sea, tenemos cajones, todo Nada más que al espejo como que me hizo enojar Lalo y lo quebré, un poquito No, no se crean, hubo un accidente Anyways, so ya, tenemos todo, miren La mesa, nomás que ahorita está un poco tirada porque llegamos Pero esta es la mesa para comer Tienen las chicas todas sus cosas, las hijitas O sea, ¿qué más le puede pedir uno a Dios? Nada más Sí, nada más Adiós, los grabamos en un ratito Sí, mi amor Los recuerdos son bonitos Cuando te dan alegría Buenos días Dile buenos días muchachas ¿Cómo? ¿Quién? ¿Enriquito? No sé Aquí voy a comer huevito Mira Sí 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 Come ¿La menos? ¿La menos? ¿La menos? He looks like a wiener You have like a bee swarming around in a bee. You just flicked it, you retard. I don't give a shit. Nice. Ay, míralo. Ay. ¿Qué pasó? Calmado. Damn, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Teach Cheng some lessons on how to fish and how to cast? This is a beautiful view. Like, that one is a key. ¿Teach Cheng how to cast? Casted twice in the tree for the very first time, and then he quit and threw the daña. There's something moving. The fish is floppy. Ay, pa, can I fish right here? Wait a minute. I'm seeing fire. No. 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 It is warm. I think it's cold. It's warm. It's warm. Ma, put your hand in here. No. Babe, put your body in. I hate you, I think. Go. It's warmer than what would usually come. Come on, Junior. Let us see you first. All the way? Yeah. Let us see you first. I go all the way? Yeah. con buenos corridos, canciones que llevan, recuerdos bonitos que de Zacatecas, mi pueblo querido.